Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Transbastidores, mi nombre es Carlos Toro, como siempre los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, le den like, campanita para notificaciones, para que se enteren de todo el contenido que está subiendo dentro del canal. Ya, ayer nos fuimos en vivo, más tardecito de SmackDown, y aunque es un SmackDown post show, hablamos de un montón de cosas, así que usted puede ir allá y ver el live, que realmente se dio muy muy bueno, y hablamos de varios temas de discusión, de las cosas que están calientes realmente, en la lucha libre en Estados Unidos, CM Punk, Logan Paul, whatever, hablamos de todo. Con eso dicho, tengo que hablar de algo que también salió ayer, pero hoy, usted sabe que los sábados casi siempre son de lucha libre en Puerto Rico, en este canal, usted está claro en eso, si usted es suscriptor, y si usted no se ha suscrito, suscríbase ya, tiene que hacerlo. Con eso dicho, yo ayer estaba en mis redes, me da por entrar a Instagram, y veo una promo de Lucha Libre Online, Lucha Libre Online, había anunciado lo que iba a ser el evento Demon Mania, la batalla final. Que obviamente, iba a estar estelarizado por Hugo Sabinovich, y el profe, en una, en su última guerra. Esto se venía cocinando desde el evento de NGCW. Si usted recuerda, yo entrevisté a Ricky Banderas, camino a ese evento, donde se enfrentó a Carlitos Caribbean Cool, con el invader de árbitro especial, en ese evento fue que Banderas, y esa entrevista a Banderas despotricó contra Hugo, le dio una bofetada en el evento, y ya se habían anunciado varias luchas para lo que iba a ser Demon Mania, que iba a ser, este fin de semana no, el próximo. Pero, o sea, en dos semanas hubiera sido, el fin de semana del 5 de noviembre. Obviamente, con todo lo que pasa con Fiona y todo lo demás, Demon Mania consigue nueva fecha, el 21 de enero, esta vez en el Mario Quijote Morales de Guaynabo, que me parece que es un lugar que, además de que últimamente se ha convertido como en el sitio de eventos grandes de lucha libre, me parece que es hasta más apropiado y más accesible para mucha gente que quiera ir al evento. Pero, el video es un video package de lo que fue la amistad de Hugo, y básicamente lo que Banderas ha convertido en esa amistad, lo que dijo en la entrevista conmigo, que le doy la gracias a Lucha Libre Online por usar parte del contenido de este canal, para su promoción, pero sabíamos que la lucha de Banderas iba a ser con un rival escogido por Hugo Sabinovich. Y para mi sorpresa, el rival escogido por Hugo Sabinovich es nada más y nada menos que Vampiro. ¿Quién es? ¿Quién usted? ¿Quién haya seguido la lucha libre en Puerto Rico? Sabes que Vampiro fue campeón universal, sabes que Vampiro tuvo una corrida con Ricky Banderas como campeones en pareja, y como equipo dentro de IWA, bastante reconocida, Vampiro es y era adorado por la fanaticada de Puerto Rico, cuando los dos botaban sangre por la boca, cuando el Mesías tomó un giro más oscuro en su personaje, yo creo que Vampiro ayudó mucho a la credibilidad de ese cambio de personaje a de ser el Mesías, y aunque ya él había tomado sus cosas oscuras, a llevarlo al siguiente nivel. Vampiro y Ricky Banderas no solo fueron compañeros, fueron rivales, tanto en México, en Puerto Rico, Vampiro, que venía de un momento bien difícil en su vida, con su batalla con el Alzheimer y todo lo demás, lo hemos visto más activo luchando, lo hemos visto en mejor condición, y viene para Puerto Rico para enfrentarse a Ricky Banderas. Así que estaba conversando con alguien que me comentaba que la ruta hacia Demon Mania comienza a partir de ahora, de ese video, hasta enero. ¿Qué hay hasta ahora en cartelera para este evento? Banderas enfrentándose a Vampiro, Hugo Sabinovich enfrentándose a Profe, obviamente todo el mundo sabe la historia que hay allí, la artillería ilegal Chicano y Lightning se van a estar enfrentando a los hijos de LA Park, el sensacional Carlitos se va a estar enfrentando a Mr. 450 y lo llamo así porque ambos retomarán sus previos gimmicks, sus previas personalidades, para darle una clausura a probablemente la mejor serie de luchas de la pasada década, sin temor a equivocarme, lo que empezó en Insurrection, que después siguió en Navidad Corporativa, que los vimos luchar en WWC, que los vimos luchar en CWA, sabemos lo que dan ahora con más experiencia, con más bagajes, con más campeonatos mundiales en sus cinturas, con más títulos ganados, con una madurez diferente, van a darle final a su rivalidad y Blue Demon Jr. y LA Park en una lucha que me parece que es un atractivo especial para la fanaticada, me gusta el mix de talento local con el talento internacional, fuera de tal vez LA Park y Blue Demon Jr., el talento internacional que viene, que yo le llamo talento internacional pues a Banderas y a Meca, que ambos aunque están en el extranjero son puertorriqueños, Vampiro que tiene un vínculo con Puerto Rico obviamente por la historia, so que yo creo que va a funcionar, que el evento tiene un gran potencial de dar cátedra, y me encantó mucho la promo, vamos a ver cómo se va dando esto, creo que tienen la oportunidad de arrancar el 2023 con el pie derecho y un buen evento, y esperemos que obviamente la lucha libre en Puerto Rico ha tenido un buen momento últimamente, ha tenido sus altas y sus bajas, pero obviamente no ha sido culpa de ello, ha sido más culpa de situaciones exteriores a la lucha libre, y vamos a ver cómo continúa todo esto, así que nada, los invito a que se suscriban al canal, le den campanita para notificaciones, para que usted se entere de todo el contenido, tiene mucho contenido por ahí, vamos a estar cubriendo IWA y WWC hoy, lo que acontezca con ellos, además lo mismo que siga aconteciendo con los, si usted sabe, la semana que viene, 28 de octubre, tanto CWA como WWC como IWA tienen cartelera, vamos a hablar de todo eso, así que nada, hasta la próxima, se cuidan, nos vemos, gracias por el apoyo siempre.